El músico falleció, Clifford Leon. El hombre real del artista, luchaba contra un cáncer terminal en etapa 4. Cabe recordar que hace poco, Anderson declaró, he optado por reanimarme, tengo familia y no hay forma o desde de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, odiaría poner a alguien en esa situación, adáptala. La azotea de su casa como, zoológico, para sus leones, en CDM es además aseguró que el someterse al tratamiento de quimioterapia y... Radioterapia estaba en discusión dijo con palabras de ánimo, espero volver a comunicarme con ustedes en los próximos días sobre... El resultado, y por favor, no se desanimen, solo sean positivos para mí es solo otra experiencia de vida obstáculos, fue... En 1983 cuando por primera vez Andy trabajó con Robert Smith cantante de The Cure, donde tocó para el álbum... Blue Sunshine del proyecto The Glove. Posteriormente, se unió a The Cure tocando la batería en The Love Cuts. Blue Sunshine del proyecto The Glove.